Como ustedes saben, las fiestas Carnestolenda son por excelencia las más importantes dentro de la ciudad de Punta Alta y si bien nos agarra en un año bastante particular con la situación epidemiológica que estamos atrevesando, no podemos dejar de programar a futuro en el área. Si bien es incierto lo que va a pasar con los carnavales a nivel país, porque por suerte estamos contactados con las diferentes autoridades de los carnavales más importantes como son Walehuaychú y ya se están trabajando en los protocolos, aunque sea para recomenzar a armar los que son los talleres de construcción, de vestuario y montaje, que bueno, lo vemos todos los años por la televisión o los que tuvimos la suerte de ir a compartir el carnaval, estamos hablando de horas y horas de trabajo, como también nos sucede en la ciudad, entonces la vuelta va a ser progresiva como todas las actividades. Aún no hay certezas dentro de la provincia de Buenos Aires que esto también es verdad, si vamos a poder celebrar o cómo será la forma de celebración de los carnavales. Pero con las suposiciones que uno puede ir haciendo, si vamos a tener habilitadas playas, desde turismo, también pensamos por qué no que vuelvan progresivamente las fiestas con todos los cuidados. En paralelo y desde este espacio de la Dirección de Cultura no podemos dejar de programar una agenda 2021 que si bien la marca los 90 años del Teatro Colón, que va a ser el eje temático del año que viene, tenemos que pensar también en la celebración del carnaval y por eso llamamos a una licitación pública, invitando, bueno, ya el año pasado hicimos la prueba piloto con la entrada gratis, sabiendo que el espacio está adecuado, que las agrupaciones se sintieron cómodas sobre la cinta asfáltica y que el público por naturaleza se dio el paso y en algunos puntos del predio se celebraba la fiesta de la espuma, como la conocemos, lo que no nos sucedía en la arteria principal que era calle Yrigoyen, en donde los chicos se atrevesaban y eso obstaculizaba el paso de las comparsas. Así que esta licitación estará abierta hasta el día 17 de septiembre, porque el 18 es la apertura de sobres, se pueden acercar al municipio, al área de legales, a pedirla esta licitación pública, adquirirla y luego presentar la propuesta o la contrapropuesta, una vez abiertos los sobres se convocará a todas las partes para llegar al acuerdo. La licitación también es de 5 años del predio, del uso total del predio, implica también la construcción del muro de contención, de lo que sería del predio, de la senda de salud, entre otras cuestiones y bueno, la cinta asfáltica y las columnas ya están puestas como ustedes la pueden ver desde el año pasado.